No, que no, bueno. Si. Me voy a ir contigo. ¿Y con qué será? ¿Con una pez? Si. Me encanta la que avienta clavos. Yo también, pero lo maté, lo maté. No sé qué sea, pero... ¡Aaah! Ya tú sabes. Me preocupa. Voy a escuchar las voces. Y esa música en mi cabeza. ¿Qué pasa? Bien dados, ¿no? ¿Qué pasa? No, no. No, no. ¡Ah, qué mierda! ¡Ah, qué mierda! ¡Ah! ¡Ah, qué mierda! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!